El huracán Graze llegó a Veracruz la madrugada del sábado como categoría 3, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. La dependencia detalló que Graze entró a México a 20 kilómetros al norte de Tecolutla, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, además de que a la 1 y 30 horas se reportó que el centro del huracán se ubicaba a 50 kilómetros al sur-suroeste de Tuxpan, en Veracruz. Genera rachas de viento de 170 a 190 km y olas de 6 a 8 metros en las costas de Veracruz, rachas de 100 a 120 km con olas de 3 a 5 metros de altura en las costas de Tamaulipas, expuso el SMN esta madrugada en sus redes sociales. Las autoridades también pronostican lluvias fuertes en Puebla y Veracruz, así como fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas, y muy fuertes en Querétaro y Tabasco. Antes de que Grace tocara tierra, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los residentes de seis estados que buscaran refugio en lugares altos.